¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Miriam Ramírez, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Ok, si me ven con el mismo maquillaje peinado y pues ropa, por así decirlo, porque solo se ve esto, que el video anterior es porque pues lógicamente los grabé en el mismo día, entonces pues para tener contenido. Y bueno, pasando eso, el día de hoy les traigo algo diferente, bastante diferente. La verdad es que yo tengo varias historias paranormales, por así decirlo, que pues me gustaría contarles. Ya había hecho un video, sin embargo el sonido quedaba más adelantado que la imagen, entonces pues lo dejo grabar para que lo vean con mejor calidad. Bueno, en sí esto es un story time, así que pues comencemos. Bueno, mi primera historia paranormal, cabe mencionar antes de todo que yo tengo 6 años, casi 7, viviendo en esta casa. Y pues en esta casa me han pasado cosas que yo como persona miedosa, sí digo que son paranormales, entonces pues se las voy a contar primero. La primera historia que me pasó aquí fue que antes yo me sentaba abajo en la sala, este es mi cuarto y está en el segundo piso. Entonces yo me bajaba y pues me quedaba sentada ahí en la sala y todo. Y pues mi puerta, la puerta de mi casa, de por donde entramos, es muy ruidosa. Entonces cuando alguien abre, se escucha, o sea, muy, muy ruidosa. Entonces pues una vez estaba sentada viendo unas cosas en mi teléfono, y pues de repente escuché las llaves y mi mamá no estaba. Entonces yo pensé que era mi mamá. Y pues no hice por voltear ni nada, porque yo pensé que era mi mamá. No había nadie más que tuviera llave, más que mi hermano, pero mi hermano estaba aquí. Entonces no había explicación de que no fuera mi mamá. Y pues al paso de un minuto, creo, pues a mí se me hizo raro que mi mamá no me dijera, ya llegué, válgame la redundancia, porque siempre lo hace. Entonces se me hizo raro y volteé y pues no había nadie. Entonces yo sí, no sé, o sea, me quedé como de qué onda. Y no era nadie y pues al rato después llegó mi mamá y le pregunté que si no había llegado ella y se había regresado por alguna razón y me dijo que no. Entonces sí, pues, ¿qué explicación hay ante eso? O sea, era obviamente el ruido de las llaves y de cómo se abre la puerta y no era nadie. Entonces, pues sí, para mí sí es una historia paranormal. Y así han pasado varias cosas similares al ruido de las llaves y que no ha sido nadie. Entonces, pues esa es una de las cosas que sí me dan miedo. Y aquí en mi cuarto hay un ventanal grande que, de hecho, este es el que me da la luz. A ver, no sé si alcancé. Bueno, estas son las cortinas, pero me da la luz. Entonces mi cama estaba de este lado y hace poquito yo cambié mis cosas y mi cama está atrás, atrás de la cámara. Está prácticamente a un lado de la ventana. Y hace poquito escuché, pues, un lamento. Escuché el lamento de una mujer y, pues, no, o sea, no me quise asomar porque soy de las personas que cuando está viendo alguna película de terror y ve que ahí van a asomarse por el ruido es como, no, pues no lo hagas. Entonces yo no lo hice y simplemente se quedó como eso. O sea, escuché eso, pero no supe qué era. Y dudo que alguien estuviera, era en la madrugada. Entonces dudo que alguna persona existente estuviera debajo de mi casa y estuviera lamentándose porque, pues, no es tan usual eso. Y, pues, simplemente así quedó. Y hace, la verdad no recuerdo, no sé si, creo que son meses, no sé si medio año, llegué de la calle, había salido con Eduardo, mi novio, y, pues, ya él se fue y yo me quedé abajo, en la planta de abajo. Y en la cocina hay como una conexión como de ventanas que hacen que se vea la puerta del patio. Entonces, ahí, ese día yo vi pasar a una sombra de un... Ahora era de un sujeto, de un hombre. Y yo vi la forma del cuerpo de mi hermano. Entonces, pues, yo pensé que era mi hermano. Y también pasó rato y no había nadie. Entonces yo, pues, sí me quedé así como de qué onda también. Y mi mamá ya estaba arriba, entonces yo le pregunté, le hablé, le dije, oye, ma, ¿está alguien aquí abajo? Y me dijo, no, solamente estás tú. Entonces yo sí fue como de no manches. Y, pues, yo me subí inmediatamente porque soy muy miedosa. Entonces no quise averiguar qué era. Pero les juro que era una sombra claramente, o sea, era de un cuerpo humano. Bueno, sí, o sea, sí, a mí se me afligó a mi hermano. Y, pues, ya no quise averiguar qué era. Sin embargo, sí vi algo. Y, pues, también no soy la única que ha visto cosas aquí. También las amigas de mi mamá le contaron a mi mamá que vieron así a alguien pasar en el patio donde tengo a mis mascotas, a mis perritos. Entonces, pues, no había nadie en ese entonces afuera. Y, pues, mi mamá sí me lo platicó. Y yo así como, uy, entonces no soy la única que ha visto ese tipo de manifestaciones. Y, pues, eso ha sido todo lo que ha pasado en esta casa, que ya es mi casa. Y en las casas anteriores, a ver, en la casa de mi abuelita, de mi abuelita paterna, yo tenía, ¿qué? Como cinco o seis años. Y, pues, estábamos casi todos los que vivíamos ahí. Vivía mi papá, vivía mi mamá, mi tía, mi primo. No recuerdo si mi hermano, creo que no. O sí, no, no recuerdo la verdad. O sea, pero igual, te menciono aquí, Uriel. Y, pues, mi abuelita y yo. Entonces, pues, era que pasadito de las doce y ese día se fue la luz. O sea, muy, muy, ese día se fue la luz. Y no había corriente así como de aire para, exagerada para decir que eso era lo que había hecho que se fuera la luz. Ni había lluvia, nada. O sea, era un día, bueno, una noche normal y se fue la luz. Y estábamos en la sala reunidos porque yo sí era muy miedosa. Entonces, yo estaba al lado de mi papá. Y en ese entonces, pues, ellos estaban platicando de cosas, pues, de ellos. Yo, la verdad, ni me acuerdo. Y de repente se escuchó un llanto. El llanto famosísimo de la llorona. Y, pues, no sé, o sea, yo jamás lo había escuchado y en ese entonces, pues, no, no sabía qué onda. Y se escuchó, o sea, se escuchó claramente el ¡Ay, mis hijos! Entonces, sí fue como, pues, todos nos quedamos así como ¿De qué onda? Y rápido, pues, mi papá quiso salir a ver y no había nadie. Y yo sé, o sea, es un error terrible haberse asomado porque, pues, a mí no me gusta eso pero, pues, yo estaba, mi papá me cargaba entonces, pues, mi papá me llevó prácticamente y no había nadie. Y yo he escuchado mitos que dicen que cuando ese lamento se escucha cerca es porque está lejos y cuando se escucha lejos es porque está cerca. Y en ese entonces, pues, se escuchó cerca o sea, prácticamente como si hubiera pasado por toda la calle de donde yo vivía y no había nadie. Entonces, sí fue como, pues, no, no, no o sea, un susto terrible para mí y, pues, ya después escuchaba esos lamentos en internet o en las películas, pues, de de la llorona. Y la verdad es que no no voy a decir que es cierto pero tampoco voy a decir que es mentira porque yo no sé si así sea como pues en la mente ella la verdad no, no tengo idea sin embargo yo soy de las personas que hasta no ver o escuchar creo entonces pues yo ya lo ya ya lo viví y hace poquito vi un video en en la empresa Barabón sobre algo de Xochimilco y no sé qué y, pues, yo vi el en el minuto exacto donde se escuchó un lamento el lamento de la llorona y les juro les juro por mi vida que se escuchaba idéntico al que yo escuché de hecho hasta le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que así se había escuchado solo que ahí solo se escucha el hay y con nosotros escuchamos el hay mis hijos entonces pues por eso les digo yo no sé si la verdad sí pues sea cierto o no sin embargo les estoy contando esta anécdota porque sí me pasó eso ya pues cambiando de casa duramos aproximadamente en otra casa una semana porque había pues manifestaciones paranormales entonces sí pues a nosotros casi no nos gusta estar rodeado de ese tipo de manifestaciones y pues creo que no duramos ni una semana o sea fue en el lapso y nos fuimos porque pasaron varias cosas a ver antes de mudarnos ahí pues había rumores ya saben como la gente de rumorosa entonces había rumores de que los anteriores inquilinos tenían una un monumento o una figura pues que adoraban ellos no la voy a mencionar por respeto sin embargo pues no era una figura de mi religión entonces pues sí nos sentó el miedo y todo pero aún así nos fuimos a vivir ahí esa casa si no un mal recuerdo tenía tres cuartos arriba o sea también era de dos pisos pero dormíamos por el momento abajo en lo que nos acomodábamos y pues yo hubo una noche en la que yo me quise bañar y como soy muy miedosa le pedí a mi mamá que me acompañara ella se quedó en el área de la taza y pues yo ya me bañé normal y todo me salí ella se bajó primero ah se me había mencionado obviamente para subir había escaleras entonces pues ella se adelantó y bajó las escaleras primero y yo cuando iba como a la mitad de las escaleras me caí y ciertamente no fue una caída me empujaron ¿quién? no sé sin embargo sí les puedo decir que me empujaron yo sentí que me empujaron perdón y pues sí también fue traumante para mí porque yo soy muy, muy o sea muy miedosa ya se los he mencionado y las personas que me conocen lo saben entonces sí fue traumante para mí y pues gracias a Dios no me lastimé mi mamá me auxilió y todo solamente fue el susto y pues la impresión de que yo sentí literal que alguien me empujó o sea sí empujar y pues después de eso se escuchaban solamente ruidos y todo y esa casa estaba como que muy tenebrosa de arriba y no o sea no duramos ahí entonces sí fue como de vámonos y pues ya o sea de esa casa nos venimos para acá y pues ya creo que han sido todas las experiencias o historias paranormales que me han pasado la verdad es que pues esas cosas no se las hizo a nadie sin embargo pues me han pasado y pues gracias a Dios estoy bien solamente solamente ha sido el miedo y el susto y pues no sé ustedes cuéntenme si les ha pasado algo similar o si han escuchado algo o no sé solo les quería contar todo este tipo de anécdotas porque ya tenía muchísimo que lo quería hacer solo que me faltaba pues el tiempo de hacerlo y ya lo hice así que pues esto ha sido todo por el video de hoy y la verdad les agradezco muchísimo por haber visto este video pues más largo más largo perdón de lo normal y pues nos vemos hasta la próxima bye chau